El deslizamiento en el fraccionamiento Lomas Conjunto Residencial sigue avanzando. Actualmente, algunas casas se encuentran a casi cuatro metros de hundimiento, de acuerdo a residentes. Con mucha tristeza, los habitantes recordaron lo que un día fue su hogar y el ver cómo muchos de sus vecinos han tenido que salir poco a poco a pesar de ser personas de la tercera edad. Miriam Cisneros, afectada, consideró que era lamentable su situación porque a pesar de tener reuniones con las autoridades, aún no tienen algún rumbo sobre cómo se hará la reparación de los daños. Comentó que hasta el momento ninguna autoridad ha asumido una responsabilidad. Al no asumir ninguna responsabilidad, nos dijeron que es multifactorial, entonces es como que tú contribuiste poquito, tú acá, tu pluvial, o tu construcción, o Infonavit, todo, pero como tal, alguien que diga, es mi culpa, yo les voy a reparar el daño de tal forma, no. Por parte del Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana, INPLAN, les mencionaron que se lanzará una declaratoria de uso y destino por medio de Cabildo, que esta zona con los engomados rojos y probablemente amarillos se va a declarar que no sea habitacional. Rodrigo Figueroa, residente, dijo que ya están engomadas más de 90 viviendas afectadas en el área. Mira, nos dijeron los resultados de la Cenapred, en el cual dice que no es una falla geológica, que es una falla de suelo, en el cual ya no es habitable, y van a hacer el cambio de uso de suelo para que ya no sea habitable ni sea de uso comercial. Dijo que sabían que se debían ir antes de las próximas lluvias, por lo que existe una gran preocupación ya que muchas personas son de la tercera edad y se les complica mucho volver a comenzar. Gracias por ver el video.